¡Viva la camellada! ¡Venga, corre! El orbe va bien, ¿eh? ¡Camelliza Perú! A sus órdenes, targento peruano. José Abelardo Quiñones. ¡Por José Abelardo! ¡Abelardo! Alfito, saca el equilibrio, hombre, a este momento. ¡Por José Abelardo! ¡Por otra rata! ¡Go! ¡Por José Abelardo! ¡Pita conmigo, hámster! ¡Abelardo! 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 No ha caído ni uno, tú. ¡Qué vayos, me ha caído! ¡Por Abelardo! ¡Claro, no se muere! ¡Qué buena, qué buena, chavales! ¡Basta conmigo! ¡Basta conmigo!